¿Por qué la gasolina está tan cara si Colombia la produce? Vea, en parte se debe a que usamos más gasolina de la que producimos, pues las refinerías de nuestro país no dan a basto. Por eso importamos el 40%. Como ese pago se hace a precios internacionales, pues se sube lo que pagamos por galón. Vea, ¿y por qué Copetrol, que produce la gasolina, no nos ayuda vendiéndola más barata? Lo que pasa es que si Copetrol hace eso, estaría perdiendo la plata que ya se hace cuando vende esa gasolina en el mercado internacional. Que significa que al Estado le entraría menos de las ganancias de Copetrol. Y el gobierno no quiere perder más plata porque, como viene subsidiando la gasolina, tiene una deuda de casi 50 billones de pesos. Por eso está subiendo los precios de la gasolina de a poquitos. Oiga, pero al menos que bajen los impuestos, que son más del 40% del precio de la gasolina. Pues tampoco es tan sencillo, porque esa plata es clave para financiar a los municipios del país que tienen que rendir cada peso. Además, algunos impuestos buscan reducir el consumo de gasolina, por lo que eliminarlos iría en contra de vida a la transición energética a la que aspiramos. Figuró comprar carro eléctrico. Suerte con eso.